Con un templo completamente lleno de escenas de fieles católicos decidieron participar en la última eucaristía que se celebró en este templo que tiene más de 30 años de construido. El Consejo Pastoral de San Ramón Norte en Pérez Celedón decidió que se realizará esta última misa, pues hay un proyecto para construir un nuevo templo que tendrá una inversión de unos 125 millones de colones. El párroco Ernesto Bonilla dijo que esta es una oportunidad muy importante. En esta comunidad de San Ramón Norte, la comunidad tiene planeado construir un templo nuevo, entonces el día de hoy han invitado a Monseñor para que él venga a esta comunidad, como decirle, digamos hacer último adiós de una manera oficial a este templo de esta comunidad que por tantos años han usado aquí para celebrar la Santa Eucaristía. La Eucaristía fue presidida por el Obispo de la Diócesis de San Isidro, el General Monseñor Gabriel Enrique Montero, quien se espera que este sea un renacer de la Iglesia. Yo creo que ahí está la esperanza y la alegría, siempre para una comunidad tener un templo nuevo pues es un momento de renacer, por decir así.